¡Hey! ¡Hola! El día de hoy hay entrenamiento en la ciclopista Específicamente aquí en el metro de Catepec Listo, la dinámica no va a ser correr en línea recta Si no van a ser sprints, cambios de ritmo Subiremos de aquí hasta allá La máxima, bajamos trotando Hacemos trote aquí lo más rápido Y regresamos con un sprint Así que hay que darle Que no es tan fácil Bueno, de las cosas destacadas es que Trajimos la bocina para escuchar música Mientras hacemos los sprints Bien, el circuito es subir de aquí hasta allá A máxima velocidad Bajar trotando, recuperándote Se tiene que llegar hasta el final de la estación A trote y los últimos 100 metros del puente para acá A máxima Bueno, dos rollos a una y ya está muerto Para que vean que no es tan fácil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Y dale like a Mike!